Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y estamos aquí en Las Vegas después de que asistimos al auto show CIMA 2017 el auto show de productos aftermarket de accesorios para las autos y bueno, vinimos aquí con a Hyundai que allí encima nos presentó los cuatro modelos modificados que ya está siendo una tradición con ellos traer a CIMA autos que se modifican completamente para darle el otro aspecto de lo que puede ser un auto Hyundai una vez que son modificados y no es que los autos no tengan buena calidad cuando salen de la fábrica sino que ofrecen una plataforma perfecta para ser modificados modelos como la Tucson, como el i30 que acá en Estados Unidos no se vende pero que en Europa lo utilizan para carreras de alta resistencia de rally y bueno, toda la gama de modelos modificados de Hyundai durante los últimos años estamos aquí para probar el nuevo Hyundai Accent 2018 esta es la quinta generación de este modelo y ha estado en el mercado desde el año 1994 Hyundai empezó un poco antes acá en Estados Unidos y bueno, hay que decir con toda honestidad que al principio Hyundai la verdad que tenía muchos problemas de calidad, incluso de diseño eran autos que en esa época eran totalmente desechables prácticamente pero eso ha cambiado completamente han dado un giro total a esa imagen que se inició en esa época y ahora tienen autos realmente de excelente calidad y este es un ejemplo más de... este Hyundai Accent comparte la plataforma con el Kia Rio que también manejamos hace poco Kia ofrece el sedán y el hatchback Hyundai solamente ofrece el sedán y es un auto que va a estar alrededor entre los 14 mil y los... no va a llegar a 20 mil dólares sin embargo ofrece una gran cantidad de tecnología de buen diseño, de buen manejo y de verdad un auto que no va a pasar de los 20 mil dólares con todas estas cosas la verdad que merece la pena por lo menos darle la oportunidad de probarlo y ver lo que puede ofrecer por ejemplo, este modelo que estamos manejando hoy tiene el sistema de Apple CarPlay así que todo lo que hay que hacer es conectar el teléfono y una vez que ya está conectado y desbloqueado el teléfono con nuestra clave personal ya podemos tener acceso a todos los sistemas que ofrece Apple CarPlay este auto tiene un motor de 4 cilindros 1.6 litros y 130 caballos de fuerza y oficialmente rinde hasta 38 millas por galón en carretera durante nuestro viaje aquí por los alrededores de Las Vegas por el Valle del Fuego logramos obtener hasta 39 millas obviamente íbamos en Cruise Control a unas 75 millas por hora y realmente sin hacerle mucho esfuerzo al motor que realmente se comporta muy bien y nos permite tener una experiencia de manejo muy agradable y en general todo este auto desde que uno lo toma por el volante desde que uno cierra las puertas toca los materiales y hay que tomar en cuenta que es un auto digamos de entrada del precio de los más bajos que ofrece Hyundai está bastante bien terminado la sensación de tener volante hace que uno piense que quizá puede ser un auto más caro y con toda esta tecnología por ejemplo incluye también la cámara de asistencia reversa Apple CarPlay como dije Sirius XM Radio y todas las cosas que tiene Hyundai en cuanto a tecnología están prácticamente incluidas en este nivel más básico así que vamos a manejar por aquí por Las Vegas en este Hyundai Accent 2019 que por cierto al igual que el Kia Río se fabrica en la planta que tiene el consorcio coreano allá en Monterrey en México bueno ya de regreso aquí en Las Vegas después de haber manejado al Valle del Fuego aquí en Nevada en Arizona visitamos la presa Hoover y en realidad un auto excepcional este Hyundai Accent tomando en cuenta otra vez como dije que es un auto con el menor precio de los que ofrece Hyundai desde el hecho de que tiene acceso a las puertas y arranque del motor sin llave toda la tecnología la aplicación de Apple CarPlay y todas estas cosas realmente es un auto fantástico y lo hemos disfrutado bastante y otra vez como dije a todas aquellas personas que durante mucho tiempo no le han dado una oportunidad a la marca Hyundai realmente deberían probar este auto para ver lo mucho que han cambiado y sobre todo mejorado ¡Gracias!